Música Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien, este, antes que nada que se la haya el pasado chingón, este 24 que también sea próspero el año que viene entonces una feliz navidad y un próspero año nuevo no lo puedo crecer ya tanto la verdad no, no si se que muchos amigos y compañeros pues si la pasaron bastante mal yo en mi caso digamos que a medias pero bueno vamos a pasar a checar los monos reos que hace un pinche colector satánico 666 pero bueno este es un fanart es un fanart es un fanart de Tuaro Karakuno o Raid un, este en realidad su primera aparición fue en Tuaro Magistro no Index pero tuvieron más presencia pero tuvieron más presencia en Tuaro Karakuno o Raid es el grupo Iten es una de las mis acciones favoritas y pues ¿a qué se dedican? son como mercenarias de que se dedican a realizar los trabajos sucios de Ciudad Academia como matar asesinar no es lo mismo matar y asesinar proteger ciertos objetivos robar información etc los únicos nombres que me aprendí es Fruz fue el de Frenda que es mi personaje favorito y esta otra chica ¿cómo se llama? que es la líder Mugino se llama que vendría a ser esta es Frenda Mugino y se llama el grupo Iten porque a pesar de que son Spears de alto nivel tienen superpoderes vamos a llamarlo así siendo Mugino de nivel 5 y me parece que Frenda es de nivel 4 pues utilizan ciertos artefactos para aumentar su su poder por decirlo de alguna manera me parece que voy a hacer otro porque esta pose es demasiado simple muy muy básica la verdad y la perspectiva que tiene esta chica no me gustó del todo carguera que vendría a ser el colector satánico si no se pone a dibujar cosas que la gente relaciona con el satanismo yo no soy satanista muchos bueno los más añicos en mi canal sabrán que soy ateo pero bueno pero también he conocido a gente creyente que es muy pero muy buena onda la verdad y bueno esto está basado en una rola de espectral que se llama Lord o Fire el señor del fuego y también voy para practicar anatomía ahí como podrán checar luego acá tengo un Joker que la verdad si no me gustó y lo tuve que volver a hacer más adelante pero bueno aquí tengo un fanart que tuve que volver a hacer de nuevo es de un canal que yo sigo y la chica se llama bueno su canal se llama Habitación de Duby y se supone que es Duby Ben Hey pero bueno este vendría a ser según yo John Constantine es un fanart es uno de los personajes que me encanta dentro de lo que es Easy chica me puse a volver a hacer expresión porque ya hace varios meses que les había mostrado uno pero no estaba tan detallado ni tan expresivo como yo quería ahí lo tengo no lo he desechado ni nada y aquí será un poco más realista o con más detalle estos vendrían a ser como más tipo cartoon o cómic como lo quieran ver y este un poco más realista entre comillas y este es el otro que yo hice entre las iniciales de Ruby Van Gaet alguien se le puso en el chat y le gustó a Ruby y se quedó Ruby Van Gaet y bueno este escenario yo lo hice con la técnica de el punto de fútbol pones tu horizonte colocas un punto y comienzas a trazar líneas y ahí va sacando una perspectiva y no se me parece eso mucho mejor este ya es el Joker que este corre hit y ya se ve mucho mejor a mi parecer ahhh ahhh bien el dibujo este yo lo hice con con un boceto comencé a bocetear y de la nada se me ocurrió mis muñecos de nieve ahí algo así no sé ahí como a checar esta es mi versión de Skullcrow nada van a decir bocete porque no les pones una camisa es que soy bien malo por hacer ropa bro y con los pantalones apenas medio que zajo ahí pero bueno en fin estoy tratando de practicar este nada se quedó como algo no lo acabé no me gustó la verdad vamos a acá pujamos este lo hice con boceto también para algunos dibujos si estoy utilizando estructura para otros es positivo pero si es importante aprender anatomía en estructura este no me gustó tanto debido debido a que el pollo no va en esta dirección y me di cuenta hace un par de días más o menos el pollo debe de ir hacia acá y el rostro debe de ir más más conforme a la línea esta que ven aquí de la pelvis que voy a corregir al futuro de los demás no tengo mucha queja la verdad sobre todo esta me gustó como quedó esta pero esta sí es un fanart de un anime que me gusta bastante que se llama este Little Witch Academia es un mecha que construye esta Constance o Constanza que dirá ser esta y que le ayuda la protagonista llamada Ako créanlo no pero lo que más me costó trabajo el mecha en sí yo ya tenía una estructura hecha pero no tenía referencias el mecha se llama Ako lo va a gotiza como crea gran Chiron una cosa así no recuerdo bien Cren Chiron creo y ya cuando descargué las referencias para este para poder completarlo no me costó mucho trabajo la verdad créanlo no lo que me costó más trabajo fue hacer a Constanza y a ¿por qué? porque estoy más acostumbrado a hacer figura femenina adulta vamos a llamarlo así y hacer este tipo de cuerpo como tipo lol me cuesta un huevo me cuesta bastante pero con la práctica supongo que iré mejorando este es más sin yo las piernas si se las modifique no son las originales pero bueno estas son basadas en las esculturas me parece que me dejamos de Lange de Dragon Ball cuando no se me ocurre nada y tengo ganas de dibujar pues hago una copia en este caso vendrían a ser las figuras de Mega House creo que son de Mega House entonces aquí tenemos a Lange y a Lange la Lange violenta cada vez que estornuda acá déjenme ver que esto acá este es un boceto que hice pero no me estaba gustando la estructura me noto de que volver así ahí para cheque ya no me cuesta tanto estructura o figura geométrica y de hecho es muy entretenido acá la tenía contra perspectiva pero tiene muchos errores sobre todo en lo que es esta pierna que ven aquí entonces si tú la tratas de ajustar pues no no queda ya ya encontré la forma de ajustarla con esta perspectiva que están viendo pero bueno aquí tengo otro este este es uno con escenario el escenario está pero bueno si sigo practicando pues voy a mejorar una tonoichi según yo este es un boceto que hice hace dos días pero que todavía no he acabado bueno está finalizado pero no lo he pasado a limpio para que se entienda bien navideño que soy verdad y un pinche navideño ya por último ah no si ya soy el último creo déjenme ver es el boceto previo de scar crew pero se ve enano el guay y por eso tuve que volver a ser y bien señores pues les deseo lo mejor este este año o el año que está por venir no son muy muy bueno o muy versátil expresando pero bueno que se le hayan pasado chingón este 24 y bien señores espero que les haya gustado este vídeo y si no ya saben pueden meterme la madre y con esto me despido no no Gracias.